¡Hola! Yo soy Ana y yo soy Nana y juntas somos Ana y Nana Toys. Hoy estamos ultra mega Ana y Nana emocionadas porque, ¿qué creen? Les traemos una invitada de lujo, ¡la... ¡la...la! Bueno, queríamos decirles que esta invitada súper especial que es nuestra perrita, claro que nunca había salido en el canal de Ana, Nana Toys, pero en el canal de Teván Emilia sí había salido varias veces. Sí, claro, claro. Quizás en el de Ana, Nana Toys, o sea, en este cachitos, ¿no? Pero ahora es un video dedicado a ella. Pero, ¿qué creen? Este video lo tenemos pensado de hace varios meses, ¿verdad? ¡Claro! ¿Y saben qué es? Es algo que súper padre les va a encantar, yo creo que a ella le va a encantar. Y no van a saber ustedes de qué es. ¿Saben qué es? ¿Ven esta caja que tenemos aquí a un lado? Bueno, hemos comprado una carriola. Sí, una carriola. Ustedes ya lo escucharon bien, pero no es una carriola de bebés. No, no, no. Es una carriola para perros. Exactamente, para perros. Ahora, ¿para qué es necesaria la carriola, Emilia? Tú diles. Yo les voy a decir los tips de para qué es necesaria. Porque hay lugares donde, obvio, sí dejan llevar a los perros. Claro. Pero no en correa, no caminando y así. Claro. Pero ahora se nos ocurrió una gran idea. Y de hecho, ahora es muy común. De hecho, es bastante común esto. Que ahora en carriolas especiales para perros, lleven a los perritos a lugares por si están pesaditos como la beba. Y para no tenerlos que cargar, llevarlos y pasear. Así que hoy vamos a meter a la beba en la carriola, pasearla, a ver si disfruta y las reacciones de las personas. Yo quiero saber primero si se va a dejar meterse en la carriola, ¿eh? Y otra, quiero saber qué tanto tiempo va a durar dentro de ella. O sea, también quiero ver cómo se va a ver dentro de la carriola, porque la carriola es preciosa, ¿eh? Y les va a encantar. Estoy segura que les va a encantar. Vean, vean, vean. Vean la carita, vean la carita. Vean la carita. Besos y besos y besos. Quiero darme besos y besos y besos. Yo soy bien bonita. Así que creo que es momento de... ¡Comenzamos! ¡Viva! 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 Vamos a seguir con el video. Bueno, Lana Kids, ¿qué creen? Ya tenemos aquí la carriola afuera, dijimos. Bueno, hay que grabar ahora el unboxing aquí. Así que es momento de abrirla, ¿ok? Mira la caja, qué grande es. Sí, pero yo ya no me aguanto la emoción. Mejor ayúdame tú, mamá. ¡Listo! Está pasadísima de abrir. Ahora vamos a ver qué... ¡Wow! ¡Está armada! ¿En serio? Creo. ¡Oh! No sé, la verdad. La verdad yo tenía un poco de temor en eso. ¿Cómo la vamos a armar? Porque yo soy pésima para armar cosas. Muy bien. Vamos allá. ¡Viva, ahí va! ¡Vamos! Voy a sacar, voy a sacar. ¿Ya acá? Ajá. Jala, jala. Uno, dos... Pues ya, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Verita, ven a ver tu carriolita. ¿Y qué creen? No pesa nada. La verdad es que me esperaba que fuera a pesar mucho. Yo decía, ¿y quién va a subir esa carriola al carro? Creía que iba a ser yo, pero ahora con esto creo que a mí les voy a ayudar, ¿eh? Exacto. ¡Wow! A ver, a ver. ¿Eh? ¡Wow! Parece una carriola de... ¡Y es color rojo! ¡Y de... hasta tiene cosita para que les lleves sus croquetas! No, 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 vean listo. ¿Para qué? Para que les lleves sus... Agüita y croquetas, ¿eh? ¿Qué tal? Primero vamos a instalarle las llantas, ¿no? Yo creo que las llantas, estas son las delanteras. Bueno, creo, porque la verdad es que digo que yo no sé mucho de armar. No, las delanteras son esas. Estas son las delanteras. ¡Oh! A ver... ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Wii! Llantas delanteras... Aquí... ¡Listas! ¡Wii! Ahora nos faltan las llantas traseras. Ahí está. Una, dos, tres. Adentro. Listo. Ahora está. Vamos a poner... Sosténla bien. Ahí va. ¡Listo! Ahora sí. ¡Wii! ¡Fue la basura! Muy bien. Vamos a terminar de quitarle todos los seguros que tiene. Todos, todos, todos. Ahora sí, Anana Kids. La tenemos completamente armada, como podrán ver. Totalmente armada. Y te las voy a enseñar. De la parte de arriba tenemos esta cosa como que para que recargues tus manos súper cómodas. Claro. Esto para inclinar. Esto que es para que pongas tus aguas y varias cosas por el estilo. Claro. Cuando abrimos esta cortinita, tenemos acá una ventanita para que respire. Para que respire. Bueno, hay muchísimos huecos. Claro, claro. Ok. Otro más. Acá puedes abrir. A ver, vamos a ver cómo. Vamos a abrir. Oh, puedes quitar ese plástico. Y ahí está. Y trae otra función. Mira, ciérralo. Ciérralo. Miren, cierran. Y listo. ¡Voala! ¡Voala! Oh, va a ir el baby totalmente cubierto. También por acá tienes otra función de abrirle por las patitas. Si quieres sacar esas patitas, es sensacional. Y por último tenemos esta canastita, no menos importante, que es donde me des las cositas. Aquí pueden guardar, no sé, juguetes. La verdad es que toda la carriola es mi casa favorita. Todo, todo, todo. Es muy importante porque todo sirve. Mira, acá proteges a tu bebé del sol. Acá le das de comidita. Así que es momento de ir a la calle. Es momento de meter a la beba, a la carriola. ¡Beba, beba! ¡Beba, beba, beba! Bueno, pues, Anana Kids, ya vamos a meter. Es el momento de la decisión. ¿Cabra? Cabra adentro. Ok, mete sus patitas. Metemos patitas. ¡Wiii! ¡Sí, cabra! ¡Bravo, beba! ¡Ay, qué lindo, te ves en tu nueva casa! ¡Sí, es como su casa! Y le queda hasta grande, o sea... Claro, o sea, se puede... ¿Y saben qué? ¡Está bien cómodo! ¡Tiene un colchoncito! ¡Wow, beba! ¡Sí, eres guapísima! Y ahora solo, cubrimos su solecito. Muy bien. Y cerramos la cosita. ¡Lista! Y ahora sí, ¡nos vamos! Y para que nos vea. ¡Hola, beba! ¡Hola, beba! ¡Vean esto! ¡Vean, vean Anana Kids! ¡Ya se acostó! ¡Se sentó ahí! ¡Oh, la cosita! Bueno, ahora sí, como que sí le gustó, ¿eh? ¡Sí, le gustó! Bueno, vamos. ¡Sí, le gustó! Muy bien. ¡Nos vamos a llevarla! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Que nos hace falta, aparte, decorar nuestra carriola. O sea, ¿ya ves que las mamás cuando salen a pasear con la carriola de los bebés, pues les cuelgan juguetitos y cosas esas? Creo que ese va a ser un siguiente video. ¡Exacto! Ir en compra de cosas para colocarla en nuestra carriola. Ponla en los comentarios. ¿Qué tipo de cosas? Vamos a hacer una serie, la carriola... ¡De la beba! ¡De la bebita! ¿Qué cosas creen ustedes que puede tener nuestra carriola? O sea, imagínense todo lo que podemos... Se me ocurre que es un gel antibacterial y cosas así. Bueno, pero ahora sí, vamos a la plaza. ¡Vámonos a salir! ¡Anana Kids! Como podrán ver, ya llegamos a nuestro destino. Y incluimos a otra participante, a Claudia. ¡Claudia! ¡Hola! Creo que es su primera vez también en Ananatoy. Así que hay que disfrutar. Y ahora sí, ya tenemos a la perrita en la carriola. ¡Y vámonos! Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa por acá? Anana Kids, hemos llegado a la plaza y ahora vamos a meter a la beba adentro. Vamos a ver si alguien nos dice algo. Yo creo que nadie nos va a decir nada porque ya viene adentro de una carriola, ¿verdad? Sí, ¿ustedes qué creen? Bueno, ok. Acuérdense que si tienen una carriola hay que tener sus precauciones. Cuidado. Pues vamos a meter a la beba en este momento. ¡Gramos! Se van a abrir las puertas. Se van a abrir las puertas. Anana Kids, ya hemos entrado. Estamos dentro de la plaza. Ya, 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 ya. A mí me gustaría, por ejemplo, que les parecen como que subirla por el elevador también. Sí, sí. Estaría padrísimo, ¿verdad? Seguirla por el elevador. Y que nos acompañe a las tiendas. ¡Sale! Vamos a pasear. Fin de semana. Bueno, Anana Kids, ahora vamos a entrar a una tienda. Vamos. Sí, vamos a ver si hay ropa y si pueden ella pasar. Ya que... Anana Kids, pues la verdad, esto fue todo en el sitio porque nos dejaron entrar a la beba y también a las tiendas. ¿Y qué creen? Hay muchos emiliatubers que llegan y me preguntan por la beba y que crees no está aquí. Así que es la mejor idea esto porque la podemos traer. Sí. Beba, ¿te gusta esto? ¿Y ese como para qué? Para que tome agua. Ay, le vamos a pedir que enseñaran a tomar agua, ¿sí? Anana Kids, ¿qué creen? Acabo de encontrar algo padrísimo para perritos. Emilia, Claudia, vengan, por favor. ¡Adiós, perros! ¡Qué padre! Miren esto, Anana Kids. Está precioso. Esto en serio se lo tenemos que llevar. No, no, no. Este de brillante, eso. Genial. Anana Kids, compramos este collar para la beba. Miren, se los voy a enseñar. Este está precioso, ¿no? Se lo vamos a poner al rato. Nos van a acompañar para ver cómo les queda. ¿Eh? Ay, mira cómo se le va a ir el cuellito. Lo voy a poner acá mejor. Ay, me siento. Listo, sigamos. ¿Qué creen? Va a ser la primera vez la beba en un elevador. A ver cómo se le da y si le gusta. Así que hay que oprimir. Espera, espera, espere, mira. Ay, mira, me siento. Muy bien. Aquí vamos. Uy, me he echado su vida. Pues yo creo que va muy bien. ¿Sí le ha gustado? Sí. Y luego, ¿saben qué? Que como trae su colchoncito dentro, o sea, circula, se da la vueltita para encontrar su lugar. Sí, vamos a las puertas. Claudia, yo quiero saber qué sientes de tú llevar a la beba en la carriola, tú que la ves todos los días. Pues se me hace que pesa menos en la carne. ¿De verdad? Sí, bueno. Porque cargándola pesa un chorro. Eso tiene razón, eso tiene razón. ¿Y qué creen? Como pesa mucho, la verdad es que meterla dentro de la carriola es lo más fácil del mundo. Sí, es mucho más fácil incluso que traerla con la correa, porque con la correa pues se siente llevar. Y así te vas a casar así. ¡Claro! Y ¿qué creen? Que como hay muchísima gente, hay muchos Ananana Kids que la han reconocido, y que es la verdad es súper famosa. Ajá. Ananana Kids, hoy les vamos a enseñar cositas a la beba, a ver si les gustan o les llaman la atención. Ahora vamos a comenzar con este pluma de espinero, ¿ok? Vamos a ver. Ananana Kids, encontré el accesorio perfecto para la beba. Vamos a probárselo. A ver, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¡Ay, cositas! Se ve súper linda. También esas son las brazos. ¿Te la le? Así. ¡Ay, cositas! ¡Eso se la voy a comprar! ¡La sala de la tela! ¿Qué tal unas alas para la beba? Tiene que ver si puede quitar. ¡La beba necesita volar! Encontré el mejor amigo de la beba. ¡Un Puck unicornio! ¡Mira, beba! ¡Un Puck unicornio! ¡Ay, qué bonito! Y mueve los ojos. Creo que esa sí fue una mascota ideal para la beba. ¡Mira! ¡Una mascota para la beba! ¡Mira, la llamó la atención! ¡Le llamó la atención! Sí, claro, le encantó. Ananana Kids, pues ¿qué creen? Ya se hizo de noche. Bueno, ya está anocheciendo. Y hoy hay un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Pero, pues bueno, también les queríamos decir que la beba se divirtió un montón. Muchísimo. La ha pasado genial. Sí. Porque es la primera vez que ella logra estar cerca de muchísimos Ananakids que también quieren conocerla. Porque repito, porque repito, muchos Ananakids, o no sé si lo he repetido, pero se los voy a decir. Muchos Ananakids luego llegan y dicen, Emily y la beba se quedó en la casa, está con mi abuelita, no sé. Y miren, ahora es una oportunidad de que la puedan conocer. ¡Claro! Y pues, ¿qué creen? Creo que es momento de finalizar el video. ¡Aww! Pero nos pueden seguir viendo los videos que todavía ya tenemos subidos. Y en el próximo video. ¡Claro! La despedida, muy chévere. Si tu tío, si tu goro, si tu perro, si tu gato, si tu loro, si tu mamá, si tu papá, si tu abuelo te regala un juguete y no sabes cómo utilizarlo. ¡Alananakids, ayúdanos! ¿Y de qué los ayudamos? ¡Los ayudamos! ¡Para eso estamos! Y... Y recuerden, todos los Ananakids, que Claudia, Emilia, la beba y yo... ¡Los amamos infinitamente! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Adiós!